He prendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido y que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual He prendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido y que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir No, no, no Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú El toque de tu gloria no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual El toque de tu gloria no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que buscarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que llevar mi casco cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria así cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú Oh tu gloria Oh, tu gloria Oh, tu gloria mi Señor Oh, si Jesús Ante todo que tú lo vi Señor Jesús Ante todo que mi Señor Jesús Ante todo que mi Señor Jesús Ante todo que mi Señor Jesús Ante todo que琴ila Ante todoотри Gracias.